Ella no está enamorada de mí, tú tampoco, pero le gusta como yo le doy besos en sus labios, sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana, el que le quita las ganas Bienvenidos a Peca la Alergia, todo el mundo con las manos de arriba Este es un show mágico musical para ustedes ¿Cómo está Jefa? ¿Cómo está Adrián? Todo el mundo arriba, vamos a bailar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si eres rumba y tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!